Amigos de Glamour, ¿cómo están? Vamos a ver esta hermosísima quinceañera. No se despeguen de su lugar porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Amigos de Glamour, pues aquí estamos con la protagonista de esta fiesta, Perla Guadalupe. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues muy emocionada porque hoy compro mis quince. Y oye, también cuéntanos un poquito de cómo fue tu proceso de organización de tu fiesta. Pues fue algo bonito y a la vez algo estresante. Este, pues para mí fue algo muy bonito. Este, pues que mi mamá y mis tíos me hayan apoyado con hacer nuestra fiesta. Oye, sí, pero lo importante es que ya estás aquí y que se nota que lo estás disfrutando al máximo. Cuéntanos, ¿tienes invitados de fuera o todos son de aquí? No, también hay de fuera. ¿Y de dónde te visitan? De la estación San José y de, ay, no me acuerdo de la otra. No, pues esperemos que te la pases de lo mejor aquí en tu fiesta. Yo creo que ya te la estás pasando, ya estás conviviendo más con tus invitados. Entonces, pues, ¿qué te parece? Sí, volvemos. Amigos de Glamour, pues aquí estamos con la mamá de esta protagonista de estos 15 años, la señora Virginia. Cuéntenos cómo se siente el día de hoy de estar acompañando a su hija de esta gran festividad, de esta gran etapa en su vida. No, pues me siento muy contenta y me siento muy feliz porque hoy es sus 15 años de mi hija y ojalá y todo nos salga muy bien porque sí ando un poco nerviosa. Sí, pues yo creo que los nervios siempre en cualquier evento abundan, pero lo más importante es que usted siempre le tenga buenos deseos y bendiciones a su hija. Yo creo que todo papá en esta etapa le desea lo mejor, ¿no? ¿Algunas dificultades que haya tenido en este evento? No, pues ninguna, hasta ahorita ha salido todo muy bien. Qué bueno, yo creo que así va a salir hasta el final, todo va a salir muy bien. ¿Algunos invitados fueran algunas personas muy especiales que la acompañen en el evento? Pues ahorita apenas están empezando porque la gente se situó a las 5 de la tarde, entonces apenas está empezando a llegar gente y apenas en la primera mesa ya llegó una familia. Ay, mire, pues esperemos que la pasen de lo mejor, ya estamos viendo aquí la gente que está llegando y que se están acoplando un poco más, entonces unas palabras que quiere decirle a su hija. No, pues le deseo lo mejor y le pido a mi Dios que Dios me la ayude y me la bendiga y que me la cuide mucho por estas situaciones en las que estamos viviendo y que le eche gana, le deseo lo mejor y muchas felicidades a Perla. Claro, muchas felicidades y de parte de todo el equipo de Glamour esperemos que se la pase de mejor en su día. Amigos, así que qué les parece si continuamos. Aquí estamos con Carla y José que son los padrinos de esta hermosa quinceañera, cuéntenos cómo se sienten el día de hoy. No, pues bien orgullosos de ser parte de sus 15 años, una etapa muy bonita para ella. Igual, contento, o sea que acompañándola, nosotros que somos sus padrinos, sus tíos, más que nada más contentos que ella. Sí, cuéntenos cómo fue que recibieron esta noticia de ser los padrinos de esta bella quinceañera. No, no, pues desde que estaba chiquita decía que ella quería que fuéramos sus padrinos de 15 años. Sí, pues prácticamente pues es como nuestra hija, desde que estábamos chiquita pues ha estado con nosotros. Oiga, no, pues muy especial pues, ¿no? Esa participación que tienen ustedes en este evento, cuéntenos unas palabras que le quieran dedicar ahora a su hija. No, pues que le vaya bien en la vida, mucho éxito y que sea muy feliz, que se la pase súper en su fiesta. Igual, que cumpla todos sus sueños, todo lo que ha pensado que lo logre y pues que se porte bien. Amigos de Glamour, pues ahora yo voy a tomar un poquito el papel de mi amiga Roxane. Voy a pedir que nos cuenten los padrinos que es como por el regalo que le tienen preparado a esta quinceañera. No, pues muchas sorpresas. No, pues ahora no lo quisieron decir, pero pues esperemos que se la pase de lo mejor y que disfrute de todas las sorpresas que ustedes les tenían preparados. Amigos de Glamour, pues aquí estamos también con una parte esencial de este protagonismo de esta fiesta que son los chambelanes. Es decir, que aquí nos van a platicar, a decir unas palabras que le quieren decir a esta quinceañera. Que se la pase bien. ¿Qué es tuya, la quinceañera? No, no es mía. No es nada tuya, pero una sí, él le desea las mejores cosas. Con mucha felicidad. Que logre sus metas. Claro, es lo más importante, ¿no? Que todos sus sueños se cumplan en algún momento. Pues ahora con el hermanito de la quinceañera. Que se dé su fiesta. Pues estas son las bendiciones, los buenos deseos que le desean todos estos chambelanes que también la van a acompañar en esta fiesta. Así que quédense hasta el final. Amigos de Glamour, esperemos que hayan disfrutado de estos quince años como nosotros lo hicimos. Agradecemos a Guadalupe por habernos abierto las puertas de su evento. Quédense porque seguimos con más sorpresas.